Hola, mucho gusto, soy Héctor Blanco. Mi nombre es Guillermo Fernández y venimos a presentaros Nightcode, por la que estamos pidiendo un millón de pesos por el 8%. Es una aplicación móvil desde la cual los usuarios van a poder encontrar los bares y antros más cercanos a ellos, van a poder hacer una reservación y dividir el pago con sus amigos, y van a poder entrar a los sitios sin filas ni espera. Además es una red social donde la gente puede hacer check-in en el lugar, puedes interactuar con ellos, les mandas una solicitud de amistad, si te la regresan puedes chatear y decir, oye, pues vamos, podemos quedar aquí, podemos tomar algo, entonces también es una herramienta para conocer gente. Y nuestro modelo principal de negocio es mantener el 10% de todas las transacciones que se hagan a través de la aplicación. Después, paulatilamente, iremos implementando publicidad de marcas enfocadas en el ocio nocturno y unas memorias mensuales para nuestros usuarios VIP. Ahora la pregunta es, ¿quién quiere salir esta noche? Una pregunta, ¿cuántos usuarios tienen actualmente? Bueno, mira, todavía no hemos salido al mercado. Tenemos la aplicación ya lista, la semana que viene es cuando vamos a lanzar y estamos en mercado. O sea, ni pregunto de ventas ni de utilidades, ¿verdad? Ni pregunto de ventas, sí te podemos decir que tenemos el mercado muy estudiado, hay varias aplicaciones alrededor del mundo que están haciendo prácticamente lo mismo, nos hemos fijado en ellas y la hemos mejorado. ¿De dónde son de España? ¿De qué parte? Yo soy de Salamanca, llevo ya seis años viviendo en México. Yo soy de Madrid, tengo toda mi familia es mexicana, desde mi abuelo, mi madre, o sea, llevo ya varios años viviendo aquí. Quería ver si alguno era de Oviedo, pero no. ¿Y cuál es la perspectiva de ventas? Pues mira, para el primer año tenemos pensados unos ingresos de unos 7 millones de pesos. ¿Y utilidades? Y utilidades van a ser como unos 2 millones y medio. ¿Cómo? Si tu comisión es nada más del 10%. Sí, pero te decía que vamos a incluir también publicidad de marcas y vamos a incluir también una membresía. ¿Publicidad en dónde? ¿En el app? Sí, no publicidad de la app, sino como eventos que las marcas hagan a través de la aplicación. O sea, no es publicidad pagada por las marcas, sino eventos que ellos hagan y luego membresías VIP para... A ver, déjame entender, ¿los ingresos es el 20% de comisión del antro, digamos? Sí, nos actamos como un ERP, nos llevamos el 10% de todo lo que vendamos a través de la aplicación. El 10% más o menos, entonces va a ser el 15%, va a depender un poco de los lugares. ¿Pero qué vendes a través de la aplicación? O sea, el consumo del... El consumo. Botellas, una reserva de mesas, covers, entradas, luego tenemos previsto eventos, o sea, se pueden hacer muchas cosas, pero lo normal son botellas y mesas y... ¿Y cómo lo controlas? Bueno, los usuarios pagan a través de la aplicación. Los antros suben sus ofertas, pueden ser paquetes o botellas o lo que sea, pagan a través de la aplicación, pueden dividir el pago con sus amigos para que al final no haya problemas. O sea, llegas al antro con todo pagado. Todo pagado, llegas con un código, con un código QR. ¿Y qué pasa si consumes más de lo que ya pagas? Ahí ya te lo cobra el antro y ya es el tema del antro. Tenemos otra opción, que es que puedes reservar de manera offline. Puedes avisar cuántas personas van, cuál es tu consumo mínimo, añades a tus amigos y te ponen en la lista. Y luego ya el antro nos da una comisión por cada persona que le mandamos. Que eso también nos va a incrementar bastante los ingresos, porque es un adicional para la gente que todavía no se atreve a entrar al comercio electrónico. Mira, normalmente, no sé si me da pena o orgullo, más pena decirlo, pero yo fui un cuate muy reventado. ¿Fuiste? Fui, fui. El fin pasado. El fin pasado, ya este ya no. Pero sé cómo funciona. Desafortunadamente, muchos de los antros en México son muy elitistas y muy payasos. Y tú llegas a la cadena y si no vienes con tres chavas guapas, o no vienes vestido tal, o no vienes presentado tal, no te dejan entrar. Va a ser un tema muy serio que yo traigo mi reservación contigo todo pagado y al cadenero no le guste y no me deje entrar. O llegan cinco cuates solos y como hay pocas niñas adentro, entonces tampoco pueden entrar. Yo no veo cómo funciona. Vale, yo déjame explicar esa parte, porque obviamente todos esos temas nos los hemos ido encontrando. Principalmente lo que le dices al antro es que vamos a incrementar tu ticket promedio. ¿En cuánto estás vendiendo una mesa de las del centro? Estamos hablando además de cuatro, cinco, diez antros que son muy exclusivos en esta ciudad. Pero hay un volumen de lugares en la Condesa, en la Roma, que también ahí es donde está nuestro target y al que le queremos llegar. No estamos haciendo una empresa para el target exclusivo, sino tenemos cuatro categorías. Classic, que es para ir a gastarte 300, 400 pesos, echarte unas cervezas. Y luego tenemos Platinum, Diamond y Gold. Y las categorías van influyendo a partir del dinero. Diamond la tenemos bloqueada para usuarios por invitación. Entonces el antro va a invitar a los usuarios que puedan comprar a través de la aplicación y además le va a poner un consumo mínimo. No creo que ningún antro quiera dejar afuera de la cadena a una persona que ha pagado 15.000 pesos por una mesa y va a dejar a entrar a una persona que a lo mejor le va a consumir una cerveza. No lo sabe. ¿Cuáles son los antecedentes de ustedes dos? ¿Son ingenieros programadores? ¿Son profesionales en antros? Son reventados profesionales. Bueno, pues mira, yo estoy licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Yo trabajé unos años en publicidad. Y no, el equipo de desarrolladores es aparte, es otra parte de la empresa. O sea, ninguno de los dos son ingenieros ni son desarrolladores. O sea, es un equipo que está integrado con nosotros y la aplicación está funcionando perfectamente. Ok. Yo, por la razón que ninguno de los dos está metido en la parte del desarrollo digital. Siento que ya van tarde porque ya hay una aplicación que lo hace, que ya está lanzada y porque el concepto en general no me gusta, estoy fuera. Ok. Pues yo la verdad, yo creo que les va a ir yendo bien. Pero como lo mío no es la bailada, yo estoy fuera. Ok, gracias. Gracias. Yo sí creo que la dinámica en México es muy diferente a lo que posiblemente ven en España, en donde aquí sí son muy selectivos y son, como decía Arturo, tienen una dinámica de seleccionar en el momento a la gente que entra en su lugar. Yo por eso estoy fuera. Sí, yo creo que tampoco hay que basarlo tanto en México. O sea, es un producto muy fácil de escalar porque ya está la aplicación y simplemente hay que tener acuerdos comerciales con los sitios. O sea, es muy fácil de escalar. ¿Tú, Jorge, qué opinas? Yo la verdad que la evaluación se me hace excesivamente alta, muy riesgosa, estoy fuera. Uno, mira, yo creo que de verdad les aconsejaría que si le encuentran alguna forma de seguridad para los chavos, yo creo que sería un valor agregado más grande que todo lo demás. Porque para mi gusto su tema no refleja la vida real de los antros de este país, yo estoy fuera. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Es complicado vender una empresa sin que sepan bien cuánto estamos ingresando. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha echado para atrás. Hay una exactamente igual que ya lo hace. No hay una, hay diez. Sí, pero hay una ya que tiene mucha fuerza, que funciona. Aquí en México. Pero en México no funciona bien. No, no por esas razones que tú dices.